Nosotros hablamos del coronavirus que no empata, sino que gana por goleada. Perdone, doctora Lorena Tapia, por emplear esta terminología futbolística, pero es verdad. Estamos en contacto con la doctora Tapia, ya lo he dicho, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y también integrante del Comité Nacional de Vacunas del Ministerio de Salud. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Pedro, muy bien, gracias. Doctora, las cifras son aterradoras, se baten récord todos los días en el mundo. En Argentina nos acercamos al millón de casos positivos. En fin, en España, en Europa en general, saltan también estos números. Es decir, se hace cada vez a lo mejor más urgente y necesaria la necesidad de la vacuna, que es un tema que se da vuelta cuando nos hablamos de estos números tan complejos. Sí, sí, así es. La vacuna o un conocimiento también más acabado de lo que pasa con el virus, de manera de poder también tratar de manera lo mejor posible a nuestros pacientes. Son varios los aspectos que tenemos que tratar de, en los que hay que tratar de avanzar, pero la verdad es que vacuna es uno de los puntos claves para manejar, no sé. La hemos invitado a conversar, entre otras cosas, por el dato que surgió hoy a través de las noticias internacionales, que Johnson & Johnson ha suspendido las pruebas en la etapa 3 de su vacuna, porque un voluntario generó una enfermedad desconocida, indeterminada. ¿Me podría ampliar un poco este concepto que no ha sido muy explicado en las redes de Internet, doctora Tapia? Sí. No tenemos más información al respecto. Lo que creemos que pasa con este término de inexplicable, que es el término que ellos utilizaron, es un poco, en este minuto, porque están tratando de explicar lo que pasó, porque no hay tampoco conocimiento de qué es lo que tuvo el voluntario, y tampoco tenemos explicación de por qué lo hace. Entonces, mientras tanto, se define como un evento inexplicable que hace que el estudio se detenga. Ahora, no es raro que un estudio de vacunas, o un estudio de terapia, o un estudio clínico como es el de vacuna de Jensen, en este caso, se detenga y haga estas pausas como de seguridad, en la medida que aparezcan eventos en los pacientes que están siendo estudiados, que hay que estudiar y hay que analizar con detención. Tanto la clínica, bien acabada de lo que ocurrió, como de la posible relación o no relación con la vacuna o con el placebo, si es que fue un paciente que recibió placebo, o con algún otro tipo de enfermedad que el voluntario pueda tener de base. Así que, en este minuto, son esos los datos que se tienen, algo inexplicable es lo que se sabe, pero hay que tener paciencia y esperar qué es lo que pasa. Como les digo, no es algo extraño. ¿Sabe lo que pasa, doctora? Que hay tantas cosas inexplicables con el coronavirus, ¿ah? Porque sorprenden los datos que van surgiendo día a día. Cada vez asombra más, incluso a ustedes, que son los expertos, a nosotros como opinión pública, pero a los científicos, evidentemente que golpea muchas veces las noticias que generan los efectos del coronavirus en distintos enfermos. Exacto, sí. Ha sido bien inexplicable el efecto que tiene también en cada uno de los pacientes en que infecta. Claro, en un principio se pensaba que era un virus más bien respiratorio. Ahora conocemos que es un virus que no solo afecta el epitelio respiratorio, sino que también puede afectar otro tipo de epitelio. Y ahí corazón, ¿cierto?, aparato digestivo que produce una inflamación muy importante en pacientes que desencadenan ciertos patrones de gravedad. Y de eso cada vez conocemos más. De hecho, justamente el día estábamos conversando que necesitamos y seguimos obteniendo datos clínicos para entender la enfermedad y al mismo tiempo estamos avanzando en conocer datos que nos hablan de la inmunidad y la posibilidad de tener una vacuna. Ha sido bien extraordinario como hemos tenido que avanzar en conjunto y avanzando al mismo tiempo en estas dos áreas, en la enfermedad y en la inmunidad y en lo que pudiera ser una vacuna. Doctora, a propósito de la vacuna, de la suspensión de este desarrollo en Estados Unidos, suspensión de los test, pero esto es temporal porque hace un mes, ¿se acuerda que nos asustamos cuando se suspendió la prueba de la vacuna de Oxford pero duró cuatro o cinco días y después todo se renovó aparentemente de un modo normal? No sé, eso es lo que uno ha percibido. Exacto. Las pausas se producen en la medida que se distingue bien qué es lo que pasó. Rápidamente se hace un análisis en caso de que tenga o no relación más o menos que ver con la vacuna y una vez teniendo eso se retoman para poder tener un número adecuado también de pacientes para tener también el dato de si es inmunogénica y el resto de los datos que se pueden buscar en los estudios de vacunas. Pero claro, probablemente nos va a seguir pasando. Son varios los estudios de vacunas que van a ir avanzando y nos va a seguir pasando. Es algo esperable y habla también de la rigurosidad con que los estudios en distintas fases se tienen que hacer. O sea, una vez que uno detecta un efecto adverso en un paciente incluido en un estudio clínico hay que hacer este tipo de análisis si es necesario el estudio se para a nivel mundial tal como está ocurriendo y se retoma una vez recabados los datos. Entonces, a mí, si bien es un dato que preocupa y que hay que estar atentos, cierto, a todos los investigadores pero es probable que se retome el estudio y que esto siga adelante. Doctora, ¿es efectivo que ya estamos a puertas acá en Chile de iniciar las primeras pruebas con voluntarios de alguna vacuna que está llegando a nuestro país, que la Universidad Católica lideraría este proceso a partir de los próximos días, que esto es ya, ahora? ¿Cuándo sería, doctora? Bueno, lo que pasa es que, claro, los estudios en fase 3, que son los que están también llegando a Chile y a otros países en Latinoamérica, hay algunos que ya empezaron en otros países. De hecho, ya se empezó en Estados Unidos y también hay avances para partirlos acá en Chile. Los estudios de vacunas que están más avanzados para iniciarse aquí en Chile son precisamente, que usted menciona, el vecino va con la Universidad Católica a la cabeza de ese estudio. Fecha exacta de inicio de vacunación no tenemos en este minuto, pero van muy avanzados. Podría ser dentro de las próximas semanas de iniciarse la vacunación con esa vacuna en particular en los grupos que ya están autorizados para hacerlo. Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, tanto locales como internacionales, para partir de esos estudios, y eso sí, han ido avanzando muy bien y se empezaría a vacunar la próxima semana. No tenemos, eso sí, en este minuto la fecha exacta. Tengo entendido que los primeros equipos de voluntarios, grupos de voluntarios, estarán integrados fundamentalmente por personal de la salud, ¿no es cierto? Eso es lo inicial de lo que se ha hablado, de que los primeros grupos y algunos estudios lo han enfocado en esa población, que es una población además bien expuesta al coronavirus por la actividad que realizan, ¿cierto? Pero también vienen estudios para población general, ¿no? No solamente se va a vacunar a pacientes o a voluntarios de personal de salud. Probablemente la mayoría al inicio vaya a ser de ese grupo, pero también es probable que se abran a otro tipo de actividad y otro tipo de voluntarios, voluntarios de población general. Doctora Lorena Tapia, ¿usted comparte lo expresado por el ministro París en el sentido de que en Chile tendríamos la vacuna hacia el primer trimestre del 2021 ya funcionando? Hay que tener cuidado con esa frase solamente porque estas detenciones nos hacen recordar que son estudios que tienen que ir fase por fase, analizando los posibles efectos positivos y eventualmente algún negativo. Y sí, si los estudios van marchando de la manera que han ido marchando adecuadamente y no tenemos eventos que hagan parar esos estudios, pudiéramos llegar a tener algo, no sé si dentro del primer semestre, sino que más bien a fines o mediados del próximo año si todo anda bien. Hay algunas vacunas que pueden andar más rápido que otras, porque acuérdense que hay vacunas de distintos tipos, unas con plataformas de base más probadas, ¿cierto? Hay algunas que son más innovadoras y eso tiene que ir todo fase a fase. Pudiera ser, como dice el ministro, que pudiéramos tener algo el próximo semestre del 2021, pero exactamente cuándo depende un poco de cómo vayan todas estas fases y todos estos estudios. Sí, si la llegamos a tener en ese primer trimestre o primer semestre, doctora, la llegada de la vacuna, las dosis de la vacuna va a ser muy gradual, ¿cierto? La gente de repente cree que van a llegar millones de millones de vacunas, que vamos a poder vacunarnos todos, no va a ser así. Claro, la cantidad de dosis de vacuna necesaria en los distintos países ya se está calculando, ¿cierto? Considerando primero la población de más riesgo, de mayor edad, y eso, el cálculo de población a vacunar es un trabajo que ya se está haciendo a nivel del ministerio y conociendo la población que tenemos y las características de nuestra población, y eso probablemente se está haciendo en el resto del mundo. Y eso da un número de vacunas mundial X y dependiendo de qué tipo de vacuna y la capacidad de producción que tengan quienes produzcan esas vacunas, depende un poco de cuándo vamos a tener ese tipo de... la vacuna finalmente disponible para la población. Efectivamente, va a ser... lo más probable es que sea gradual, tal como usted dice. Doctora, ¿a cuánta gente habría que... cuánta gente sería sujeto de vacuna en nuestro país? Porque se dice que Chile tiene asegurada una cantidad de 20 millones de vacunas, que son dos dosis, pero de la población, hablando porque estamos alrededor de los 18, 19 millones de habitantes, ¿cuántos serían vacunables? Se ha calculado, por lo que he leído y lo que se ha calculado, es que la población de mayor riesgo, que está en la población más de edad, tercera edad y personal de salud, está cerca de los cinco millones de chilenos aproximadamente, los que inicialmente tendrían que vacunarse. Ese es el dato, así como muy enredondo lo que se ha calculado. ¿Y quiénes quedarían excluidos de esta vacuna? ¿O por ejemplo las guaguas y los niños muy chicos también serían vacunados? A ver, los estudios y la... sabiendo que la población de mayor riesgo de casos fatales, ¿cierto? Y mayores consecuencias y riesgo por infección del virus están en pacientes de tercera edad, ¿cierto? De mayor edad y algunos con factores de riesgo. Y la otra población que está también en un riesgo mayor es la población, por ejemplo, personal de salud que está expuesto a mayor cantidad de virus. En esos estarían enfocados los primeros... las primeras vacunaciones, en esa población como de mayor riesgo. Ahora, una vez que se tiene esa población vacunada y si uno quiere disminuir y terminar con la circulación de un virus, uno tiene que ir a apostar a una vacunación más masiva, no solamente de población de riesgo, ¿cierto? Y en ese caso uno tendría que operar, o sea, vacunar, perdón, al resto de los pacientes que pudieran estar actuando como transmisores de la infección. Y ahí entran probablemente los más jóvenes que tienen mayor movilidad, incluso los niños que van a ir al colegio y que se sabe por otros virus que pueden ser transmisores también para el resto de los adultos, ¿no? No específicamente para coronavirus, pero es probable que se vaya aumentando la población a vacunar en la medida que se tengan más dosis, que se tengan más conocimiento y que vayan apareciendo además estudios que avalen la seguridad y la respuesta de poblaciones distintas como los niños. Ese es un grupo distinto que se tiene que analizar separadamente. Doctora Lorena Tapia, gentil. Muy buenas tardes. No, buenas tardes a ustedes. Gracias, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y también integrante de la mesa que ha instalado el Ministerio de Salud para analizar cómo se va a implementar la vacuna en nuestro país. Interesante tema, Pancho. Bueno, es el tema, estamos todos esperando con ansia, con algo de ansiedad, porque además, viste que la doctora, ella decía, ella tomó distancia a lo que dijo el ministro. Sí, se puso freno. Dijo de mano, puso freno por lo menos. Exacto, dijo primer, no trimestre, sino que primer trimestre, segundo, semestre del próximo año, no sé, como que está difícil. Incluso habló hasta del segundo semestre, te fijaste que dijo. Dijo final de año en algún momento también. Sí, sí. ¿Cuál es el final de año? Está entretenido lo de Argentina.